Con el objetivo de concientizar a las y los visitantes sobre el trabajo infantil y buscar su prevención, el gobierno de solidaridad que encabeza la presidenta municipal Ili Campos, a través del DIF municipal, lleva a cabo acciones en la zona turística durante la temporada vacacional con la distribución de folletos informativos. Por medio de la dirección del Programa de Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, se ofrece información de esta problemática, las implicaciones que tiene para las personas afectadas y la manera de prevenirla. Estas acciones son parte de la estrategia que incluyó la realización de un simposio en junio pasado, enfocada a fortalecer las acciones para que las y los infantes cuenten con las alternativas, para que en vez de estar en las calles trabajando, acudan a la escuela y reciban asistencia social. Derivado de ello, durante las caminatas se tiene muy buena respuesta por parte de las y los ciudadanos que reconocen que en realidad comprarle a menores no necesariamente es ayudarlo, sino ser parte del problema, por eso es la importancia de estar bien informados. El trabajo infantil pone en riesgo el desarrollo físico, psicosocial y social de niñas, niños y adolescentes e impide el disfrute de sus derechos humanos, en especial asistencia o permanencia en la escuela. Para Notivisión, Leonardo Hernández.